No, no, estoy en el lugar equivocado, su espíritu está conmigo, el mundo también ha dejado, el medidor, la autoridad. Esta fue la celebración del Día de la Biblia en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. El evento se realizó este martes y fue organizado por el Partido Evangelico Renovación Costarricense. Yo creo que a Dios en Costa Rica no hay que sacarlo de ningún lugar y no debemos de sacarlo de ninguna parte. Pero para eso se necesita una generación que tenga fe, una fe inquebrantable, una fe que determine qué es lo que sale de mí, porque lo que entra en ti determina lo que sale de ti. El uso del Congreso para actividades religiosas genera molestia en el Frente Amplio. Esta agrupación pide restricciones para este tipo de eventos. Ellos tienen todo el derecho de celebrar el Día de la Biblia, pero no aquí. Yo pienso que es reiterado ya nuestra queja ante el directorio legislativo y nunca se ha querido hacer nada al respecto. Ellos como diputados evangélicos tienen todo el derecho de hacerlo, pero me parece que convertir la Asamblea Legislativa en una casa de culto no va con lo que es el primer poder de la República. Los de izquierda llevarán esta queja a la reunión de jefes de fracción del próximo jueves.